Has atrapado el ramo de la novia, eres la próxima en casarte, ha llegado el momento de soñar cómo será tu boda. Ese día el sol lucirá radiante, muy radiante, todas mis damas de honor lucirán guapísimas con sus vestidos y el mío cómo será. La espalda será en pico, no, efecto tatú, silueta sirena o princesa o mejor bien fluida, con manga larga, corta o sin, será guipur o quizás llevará plumas. ¡Ay, qué difícil decidir! La verdad es que no sé cuándo me voy a casar ni qué vestido voy a llevar, de lo único que estoy segura es que será de pro novia. ¿Quién será la próxima en recibirlo?